Señor Sánchez, todo lo que usted hoy ha dicho en esta tribuna es absolutamente irrelevante. Fíjese hasta qué punto que gran parte de su discurso han sido constantes apelaciones a la unidad, a todo tipo de unidades en todos los ámbitos, pero no han sido ustedes un ejemplo de unidad porque incluso una parte de su Gobierno se ha negado a aplaudirle. La política exterior de una nación necesita ser creíble, necesita ser fiable y necesita ser respetable. Usted no es creíble, lo saben sus propios electores, a los que mintió durante las pasadas elecciones y a los que traicionó 24 horas después de concluir las mismas, incumpliendo sus promesas y sus compromisos. Usted no es fiable porque sus socios de Gobierno son contrarios a nuestros compromisos internacionales. Y usted no es respetable como presidente porque se sienta en ese sillón gracias a los votos de los enemigos de nuestra soberanía, de nuestra unidad y del orden constitucional. Usted, señor Sánchez, no está capacitado para liderar a España en este momento grave de nuestra historia. Y esa incapacidad manifiesta se traduce en ruina y en inseguridad para los españoles. El señor Putin es culpable de una gravísima violación del derecho internacional. Es culpable de una guerra que ya nos amenaza y nos implica a todos, sin que podamos evitarlo. La comunidad internacional tiene el deber de aplicar las más graves sanciones a Rusia por esta agresión. Y, sin embargo, ¿qué tenemos aquí, en este Gobierno, en esta Cámara? Señora Lastra, que no está en estos momentos. Señora Montero, señora Belarra, señor Pisarello, señor Enrique de Santiago, que permanecía aferrado a su sillón para negarse a aplaudir por el envío de armas. Todos ustedes son cómplices directos de esta agresión de Rusia contra Ucrania. Ustedes y el grupo de Puebla al que pertenecen. No estoy exagerando. Ustedes son los aliados internacionales de Putin. Y, a través de sus partidos o de las organizaciones criminales de las que forman parte, como el cártel de Puebla, se dedican a entorpecer la respuesta que el mundo debe darle a Putin. Lo hace Podemos que, desde el año 2014, lleva repitiendo que los gobiernos ucranianos son neonazis, tal y como, literalmente, dice la propaganda rusa. Lo hizo ayer el hasta hace cuatro días vicepresidente, que yo creo que sigue teniendo mucha influencia y mucho mando en este Gobierno, que ha protestado porque se arme a la población civil cuando hace poco decía que un pueblo desarmado es un pueblo esclavo. Lo hace Izquierda Unida y Bildu, que ayer mismo votaron contra Ucrania en el Parlamento Europeo. Lo hace el grupo de Puebla del que ustedes forman parte, que está aquí, en este hemiciclo y en este Gobierno, pidiendo que no se pongan sanciones. Y lo hacen sus partidos, manifestándose justo en este momento contra la Alianza Atlántica. Señor Sánchez, todos esos aliados de Putin que acabo de nombrar, están en su Gobierno o apoyan a su Gobierno. Y, por eso, usted y su Gobierno no son fiables, no son creíbles y no son respetables. Y lamento comunicarle, señor Sánchez, que no es solo mi opinión, porque me consta que esa desconfianza hacia usted ya se ha instalado en varias cancillerías europeas. Y esa es una humillación que España no puede permitirse. Está usted tan acostumbrado a darnos gato por liebre a nosotros y a sus votantes, en esta Cámara también, que piensa que nuestros socios europeos van a admitir sus trucos de magia y sus fuegos de artificio. Y por eso a usted ya ni le invitan, ni se le ponen al teléfono, ni le agradecen las llamadas y sus cumbres internacionales duran 30 segundos. Sobre la confusión del envío de armas a Ucrania, que usted hoy, no es que haya aclarado, ha rectificado en esta tribuna, he de decirle que no le ha aplaudido ni su vicepresidente del Gobierno. No creo que eso sea muy tranquilizador para nuestros socios internacionales. Igual que al terminar su discurso han mostrado una unidad tan grande, unos aplaudían de pie, otros aplaudían sentados y otros se agarraban al sillón sin aplaudir. Señor Sánchez, sus socios no quieren que envíe armas a la resistencia de Ucrania. Quieren que nos limitemos a enviar cascos y tiritas y que les digamos a los ucranianos que aguanten el chaparrón, porque su Gobierno quiere estar y está en dos sitios a la vez, con los agresores y con los agredidos, con Putin y con la OTAN. Y eso no es posible, señor Sánchez. Hoy este Congreso debería dar un apoyo unánime a un presidente de Gobierno capaz de defender nuestros intereses, nuestras alianzas y nuestra seguridad.